La Secretaría de Desarrollo del Monumento Histórico afirma que el municipio cuenta con cerca de 15.000 víctimas del conflicto para quienes hoy se desarrolló esta marcha en honor a su capacidad de dejar atrás el dolor y el resentimiento que deja la violencia, lo que se conoce como resiliencia. Una marcha muy interesante que busca conmemorar la memoria de las víctimas, estamos bastante satisfechos por la compañía, son representantes importantes, son un grupo de interés muy representativo en el municipio, nosotros tenemos en Girón cerca de 15.000 víctimas del conflicto armado y por esa razón hoy marchamos por la paz, marchamos por los héroes que han superado tantas adversidades. Después de la marcha lo que hicimos fue pasar al Coliseo Villamil, un lugar emblemático del municipio donde llevamos a cabo un acto protocolario, donde ellos hicieron sus manifestaciones de paz, de solidaridad. Además del día de conmemoración a las víctimas, Girón ha estipulado que estas personas salgan adelante con el acompañamiento permanente de la administración local. Tenemos un plan de acción para ejecutar permanentemente de la mano con ellos, ha sido un plan construido de forma participativa con los representantes de la mesa y esperamos de esta manera atender las demandas y sus necesidades, sobre todo garantizar el derecho y la preservación y sobre todo que haya los derechos humanos que ellos lo que tanto defienden. Muchas de las víctimas residentes en Girón han llegado desde el sur de Bolívar, San Martín y Barranca Bermeja, entre otros puntos de Colombia.